Yo sé que te fallé, pero mi amor, perdóname Yo sé que te causé dolor, perdóname desde el corazón Ella me dijo que me quería, jamás me dijo que ella se iría Ahora me está poniendo a prueba, y que la persiguen las secuelas Ella me dijo que me quería, jamás me dijo que ella se iría Ahora me está poniendo a prueba, y que la persiguen las secuelas Alan, maldita secuela, no puedo entender cómo te fallé sin poderte entender Tanto dolor que yo te causé, te juro mi vida nunca lo pensé El daño que yo te haría, mi vida se siente vacía La vida se acaba, mi vida se jode, no sé dónde está la salida Ya perdí los estribos, ya no encuentro camino Me quedé sin amigos, es cosa del destino Lo único que te pido, que tú vuelvas conmigo Que me encuentro perdido, tirado en el olvido Yo sé que te fallé, pero mi amor, perdóname Yo sé que te causé dolor, perdóname desde el corazón Ella me dijo que me quería, jamás me dijo que ella se iría Ahora me está poniendo a prueba, y que la persiguen las secuelas Ella me dijo que me quería, jamás me dijo que ella se iría Ahora me está poniendo a prueba, y que la persiguen las secuelas Hablemos, dejemos claro, dejemos las cosas en el pasado Recuerda las cosas bonitas, todo lo bello que hemos pasado Los momentos en familia, son las cosas que yo más extraño Mi luz y mi alegría, si no te tengo me hago mucho daño Pero lo siento, yo sé que siempre feo el malo en el cuento Vengo a escribirte esta canción con lágrimas diciéndote que me arrepiento Ven en el tiempo, decirte que te amo las cosas que siento Dame un momento, y te enseño todito lo que llevo dentro Yo sé que te fallé, pero mi amor, perdóname Yo sé que te causé dolor, perdóname desde el corazón Ella me dijo que me quería, jamás me dijo que ella se iría Ahora me está poniendo a prueba, y que la persiguen las secuelas Ella me dijo que me quería, jamás me dijo que ella se iría Ahora me está poniendo a prueba, y que la persiguen las secuelas Hey, México y Venezuela, díselo Allen Allen, Ravaco, Wave Music, Regen Un mundo histórico Luego, yo sé que me ha pasado la guitarra ¡VAS我覺得 la canción se iría! Gracias por ver el video